Como el presidente de la república intenta obstruir la justicia y ordena desde el canal de todos los venezolanos que la Fiscalía General de la República no investigue el atentado que sufrimos el pasado 12 de noviembre en el 23 de enero. Venezuela está viviendo una situación de violencia, de confrontación, de dolor profunda. La delincuencia está dañando y destruyendo familias todos los días y el presidente debería dejar de sembrar el odio y la confrontación. El presidente debería saber que las balas no distinguen entre los venezolanos. Los venezolanos saben bien cuál es la verdad de lo ocurrido. Lo saben en primer lugar porque hay suficiente evidencia en los videos, en las fotografías y en las reseñas de prensa que aparecieron en los distintos medios de comunicación, en particular en el correo del Orinoco, medio al que no podría decirse particularmente afín a mi candidatura y que estando presente durante todo el incidente lo relató y lo describió con detalle. Saben los venezolanos también qué fue lo que ocurrió porque saben que yo digo la verdad y que yo no engaño al pueblo de Venezuela. Y en tercer lugar, porque los vecinos del 23 de enero todos tuvieron conocimiento de inmediato de lo que aquí ocurrió. Como pólvora se corrió la noticia. Y además es algo que viven todos los días. Hace dos días me decía una vecina del 23 de enero quien hablaba, me decía estas balas eran tanto para ustedes como para nosotros. Para mantenernos humillados y aterrorizados. Para que no salgamos a la calle. Para que no escuchemos. Para que no expresemos nuestro descontento y nuestros sueños y nuestros deseos de cambio y de transformación del país. Así como presenté la denuncia con todas sus evidencias en la Fiscalía General de la República, como la presenté en la Asamblea Nacional a la directiva y como se la presenté a la Comisión de Política Interior y ambos se comprometieron a investigar, pues ahora voy a agregar la denuncia relativa a las escuchas ilegales que se publicaron y que se mostraron en Venezolana de Televisión. En primer lugar, porque déjenme decirles, la primera reacción del instinto de un ser humano cuando vive un momento de grave riesgo es llamar a su madre para que no se preocupe, para que esté tranquila. Y sacar de contexto una respuesta y una pregunta de mi mamá para dañarme y para desvirtuar la verdad es algo imperdonable. En segundo lugar, porque es ilegal. Esto viola la ley orgánica de telecomunicaciones y la ley de protección a la privacidad de las comunicaciones de 1991. El pretender convertir en un deporte nacional por parte del gobierno las escuchas ilegales es inaceptable. Y por eso yo quiero decirle al Presidente de la República, yo voy a volver muy pronto al 23 de enero y quiero hacerlo responsable a usted de lo que me pueda pasar a mí y a mi equipo. Presidente, controle a los malandros que afectos a su causa y armados hasta los dientes están generando terror en nuestras comunidades. Ni ellos, ni sus balas van a impedir la derrota contundente que sufrirá este régimen el próximo 7 de octubre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.